Buenas, ¿cómo va? Bien, espero que esté yendo bien. Ayer hice una transmisión acerca de codificación de video, hoy estuve mirando, anoche estuve, después de que terminó, la transmisión la estuve mirando de nuevo, y hoy la volví a ver, no me arrepiento casi nada de lo que dije, o sea, todo lo que dije, dentro de todo estaba bien. Bien, el único detalle que tuve es que me estuve fijando que YouTube comprimió muchísimo la información, bien, donde yo a ustedes les decía, ven que acá se ve bien, la cosa se ven, los personajes se ven bien, puse a mirar, y en la transmisión no se veía bien, en la transmisión se veía espantoso porque estaba comprimido, bien, ese es el primer detalle que noté. Sí, pero bueno, yo supongo que ustedes entenderán eso, entenderán que, habrán entendido que, yo estaba hablando en base a un video que yo tengo en cierta calidad, y no esperaba que YouTube me comprimiera esa calidad, bien, pero igualmente, ahí, en ese caso es más notorio de todavía lo que yo he oído, porque en el caso de, cuando yo estaba hablando, por ejemplo, de Final Fantasy, yo estaba viendo a 3000 cabezas, y ustedes estaban viendo a 2500, seguramente, una cosa así, bien, y, sí, la información estaba muy comprida, por lo menos, ojo, por lo menos, en el video grabado, yo, en este caso, no pude, ya les dije, no tengo doble monitor, por lo tanto, no pude ver al mismo tiempo que se estaba transmitiendo, capaz que cuando se estaba transmitiendo, se estaba transmitiendo una calidad, y YouTube lo comprimió posteriormente, bien, eso no estoy seguro, bien, otro detalle que quería decirle acerca de YouTube, y acerca de la compresión de YouTube, que no, fue algo que creo que no se entendió bien, bien, era que los parámetros, los números que yo estaba dando eran para YouTube, bien, los parámetros de compresión que yo estaba dando todo el tiempo eran en base a YouTube, bien, una película en 1080p, para verla tú, no la vas a tener a 5000 cabezas, la vas a tener a 10.000 cabezas, bien, a 10.000 cabezas, o a 5000 cabezas, la vas a tener una calidad bastante mala, bien, el problema es que YouTube trabaja con esos números, bien, eso creo que yo no lo aclaré realmente, bien, yo subo, hoy día subo un video en 720p a YouTube, en la mejor calidad que yo lo puedo hacer, bien, lo que yo puedo hacer, y YouTube me lo va a dejar a 2500 o a 3000 cabezas, bien, lo subo a 1080p, y YouTube me lo va a dejar a 5000 o a 6000 cabezas, no más que eso, bien, y yo que soy bastante quisquilloso, veo esos videos, y no es como que no me gusta del todo bien, mismo en gameplays que yo he hecho, se ven bien, se ven bien, en YouTube se ven bien, pero cuando yo lo tenía, cuando sea, cuando yo lo grabé, y cuando yo lo comprimí para llevarlo para YouTube, no se veía tan mal, no se veía, no se veía exactamente igual, bien, entonces, los parámetros que yo doy son los parámetros que utiliza YouTube, los parámetros que yo utilizo en compresión real, o sea, si es para películas, o sea, en este caso una película, vamos a encontrar en otros lados, por ejemplo, vamos a encontrar un formato como es HDRIP, o 1080p, bien, una película en 1080p, va a estar comprimida en torno a los 5000 cabezas, más o menos, y podemos encontrar algunas personas que suben esa misma película en 10.000 cabezas, o sea, en 10M, bien, o sea, en 10.000 cabezas, más o menos, o sea, en 10M, bien, que sería la medida correcta, que son películas, que vos la ves en 24 pulgadas, o la ves en 32 pulgadas, o en 60 pulgadas, y esa película se va a seguir viendo bien igual, bien, por qué, porque por más que las cales, en este caso, en el tamaño, se va a seguir viendo bien, porque la imagen de por sí tiene una buena calidad, yo, por ejemplo, veo un video en YouTube, en mi monitor que tiene 19 pulgadas, y se ve bien, ahora, lo veo allá en mi televisor de 32 pulgadas, y no se ve tan bien, y si lo viera en un televisor de 40 pulgadas, o uno de 50 pulgadas, se notaría un poco más que los videos no tienen tan buena calidad como nosotros quisiéramos, bien, eso es YouTube, YouTube particularmente, o sea, YouTube, el problema es que tiene YouTube, es que YouTube no trabaja con calidades altas, bien, si yo quiero ver una película en calidad alta, no, o sea, si yo quiero ver un video en calidad alta, un gameplay en calidad alta, no voy a verlo en YouTube, bien, lo voy a ver en otros lugares, el problema es que no hay muchas, no hay muchas, lamentablemente YouTube es la norma, y la norma, si la norma es mala, bien, pero es la norma, digamos el caso, bien, otros como Twitch también, hasta donde yo vi, Twitch también tiene baja calidad, creo que también es lo mismo en el entorno de los 2.500, 3.000 los streams, entonces en torno a 2.500, 3.000, lo que estuve averiguando, más o menos, creo que no llega, no puede llegar a 4.000 en Twitch, bien, y no, no sé, páginas como Vimeo, o como Dailymotion, u otras páginas, otras páginas de stream, bien, no trabajan con densidades tan altas, no pueden, no tienen videos en calidad tan altas, bien, entonces a día de hoy, ver contenido de forma gratuita, obviamente, de forma gratuita, más o menos legal, tendríamos que hablar, por ejemplo, una cosa diferente sería en el caso de Netflix, bien, Netflix, las películas que están en Netflix están en una calidad bastante alta, bien, entonces tú estás viendo, capaz estás viendo una serie, y la serie esa está en una calidad, una densidad muy, muy alta, tiene una calidad muy, muy alta, y por eso es que Netflix, por eso Netflix es Netflix, porque realmente estás viendo, tú estás viendo, si sos, si sos exigente con, con la calidad de imagen, con la calidad de, de, de video, Netflix es lo tuyo, porque realmente Netflix tiene, lo que son series propias, y los que son películas, películas, o sea, estrenos y ese tipo de cosas, películas que tengan un tiempo ya, por lo menos, trabajan en una calidad bastante alta, bien, entonces se ve con buena calidad, bien, en Netflix sí, ya le digo, vas a ver esa misma película en YouTube o en algún otro lugar, y no se va a ver tan bien, no se va a ver tan bien, pero es como yo le decía, es algo parecido a lo que yo le decía del, ayer le decía del MP3, bien, es una cuestión de costumbre también, la gente se acostumbró a ver las cosas en la calidad que tiene YouTube, o sea, como es la norma, bien, realmente los, las personas que le gustan las cosas, en alta calidad, los que somos un poquito más exigentes, somos los raros realmente, la norma es que, vosotros se acostumbrados a ver los videos en la calidad que tiene YouTube, o la calidad que tiene la mayoría de los lugares, bien, entonces, capaz que vos vas a ver esa misma serie que viste en YouTube, la vas a querer ver en Netflix, cuando la vayas a ver en Netflix, no vas a notar, o sea, bien, sí, se ve bien, se ve mejor, pero no, realmente no vas a apreciar, no vas a apreciar esa mejoría, supongo yo, supongo yo, no sé, no puedo estar en tu cabeza tampoco, no puedo meter en tu cabeza y saber qué estás pensando vos, pero es así, bien, los números que yo estaba hablando ayer, dije en un momento, me fijé en el momento, dije, hablaba de 1080, en un momento hablaba de 720, me marié un poco en ese momento, es lo que tiene malo el hecho de que estaba en vivo, bien, si hubiera sido un video, yo hubiera corregido, bien, si hubiera sido un video, yo hubiera corregido y lo hubiera hecho de nuevo, bien, y para eso este video va a funcionar con una especie de fe de rata, bien, los números que yo estaba hablando ayer era siempre pensando en YouTube, bien, en mi cabeza estaba YouTube, estaba, ok, vamos a hablar de YouTube, y vamos a hablar de cómo se comprime cosas para YouTube, para subir a YouTube, bien, entonces no me di cuenta en un momento que cuando decía 1080, 720 y mezclaba, bien, siempre estábamos hablando de YouTube, y mayormente estábamos hablando en 1080, bien, es decir, yo no puedo subir un video en 720 a 5.000 cada vez a YouTube, ¿puedo subirlo? Sí, lo que va a pasar es que YouTube me lo va a procesar y me lo va a comprimir a 2.500, con suerte me lo va a comprimir a 2.500, incluso de 4 veces, ¿quién me lo comprime hasta a 1.500 o a 2.000, bien, esos son detalles que me faltaron de explicar, pero simplemente es lo malo que tiene, ya te digo, el livestream es lo malo que tiene el vivo, que por ahí estoy diciendo cosas y no me doy cuenta, bien, o sea, este video, de la misma forma, va a funcionar como eso, como una especie de fe de ratas del livestream, bien, ahora sí, hasta luego. Chau chau.